El Patronato Nacional de la Infancia facilitó estas fotografías a TV Sur Canal 14, donde se muestran las condiciones en las que ahora se encuentra la joven de 16 años de edad y madre de un bebé menor de un mes quien se quejó por las condiciones en las que vivía. La menor es hija de la mujer sentenciada a prisión por agreír a su nieta en Las Esperanzas en Pérez Celedón y fue reubicada por el Pani junto a sus hermanos menores con el hermano mayor en Buenos Aires de Punta Arenas. Sin embargo, al parecer, la joven dormía en el suelo como se aprecia en esas otras fotografías y ahora lo hará en una cama como corresponde y su bebé una cuna. También se continúa dando la ayuda mensual a la familia por parte del Pani. Según indicó Carmen Jerez, jefa cantonal de la institución en el Cantón, la menor permanecerá con su hermano y se analiza una solicitud de una prima para que viva con ella. Cabe indicar que el Pani ya tomó las medidas legales de una supuesta relación impropia que tiene la menor con una persona mayor de edad, proceso que está en investigación.